¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo un lugar si yo no tengo un lugar si yo no tengo un lugar en la tierra y mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo son mi amor y mi sustento no hay casa donde llegar mi baire y mi maire están más lejos de este barreal más lejos de este barreal más lejos de este barreal que una estrella y mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo son mi amor y mi sustento ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar cuando no tengo un lugar cuando no tengo un lugar en la tierra y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo son mi amor y mi sustento y mis manos son mi amor y mi sustento